Para qué cuidar la plaza Que se quedara en el sueño Mejor me hubiera quedado Y en la palma y su cerro Mi hermano Arturo el Mayor No entendía de razones Y era un cabino barrera En cuestión de los amores Su super pajada al cinto Y acomodan líneos cabrones Y Héctor también de carácter Tomaba sus decisiones Pero acomodó en la suerte Y hasta cambió de labores San Miguel le dio codico Y almoloya su barrote Ayudamos sin pensar A quien nos hizo favores No es que ahora lo refiera Pero le salió el pobre Se olvidaron que el mochomo Nunca hacía distinciones O matan bien chiquilín Fueron buenos y eslabones Y aunque no estaba el jefe Hacían muy bien sus labores Él podrá cuidar el callorro Y esos dos callos señores Fuimos los tres caballeros Y nadie nos va a igualar Nosotros salimos pobres Al lado de la humildad Nunca nos cambia el dinero Y eso supimos cuidar Ándale pues ahí estamos compadre La Palma y sus cerros De los corridos Agradecimientos a los pueblos Gracias.